Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, mi vida No! Joshua Happy birthday to you ¿Cuántos años? Uno Dos Y Tres Suple la vela Suple, suple ¡Eso! ¡Bravo! Happy birthday, mi amor Que Dios me lo bendiga Me lo siga bendiciendo Es como hasta el día de hoy Para toda la vida ¿Y mami? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Y eso? ¿Josuá? que ella me lo bendiga mi amor a comer carro a comer carro ¿le gustó? si